yo digo que llamemos ahorita mejor llamemos en la otra ahí viene caminando por aquí como que yo fuera esa mujer ah espérate hola gente como estan sean bienvenidos a un nuevo video que aumento de calidad de video veo el video con mas calidad ni lo has visto pero ya no ya lo estoy viendo aquí ve ahorita si antes con un iphone grababa ahí esta eso es ustedes digan cual se ve mejor si un iphone o un android bueno como nosotros para la primera vez que vamos a grabar en un android chicos porque hicimos un cambalache con callejita me dio una gopro con la bateria inflada y el que se deja chicos bueno pues comentarles ha quie So el perro tocha el dogi he bueno pues ahorita nos dirigimos hacia un lugar de comida, vamos a ver que podemos encontrar para poder almorzar y luego de ahí nos vamos a ir hacia la puerta del diablo ya que pues teníamos como que eso de que vamos a ir, vamos a ir y nunca íbamos, así que hoy se nos da la oportunidad de que Callejo no anda con carros, vamos a ir porque la licencia ni las ha sacado ahí nos hubiéramos ido a la moto entonces, sí que sin tanta paz adentro de vídeo ahorita pues que Stephanie con vos ojalá haya sido eso no, vos ojalá para andar haciendo el mal porque agarró mi suéter pero es que no me acuerdo de haberla ni siquiera tocado sí, porque este Callejo me fue a agarrar mi suéter y me lo fue a tirar porque yo estaba arriba de tu moto tomándome una foto pero si yo me acababa de poner la camisa y cómo iba a andar ya la mochila trabada no, quizás en la mano la traías y fíjense de que veníamos y vimos que cayó algo así y yo me asusté porque tipo carterita la vi yo y todavía le dije a este, a saber que se cayó le dije yo así y ha de haber sido tu cartera pero sí porque no la vemos ajá, y cuando este me pidió el teléfono para grabar le dije si yo no tengo nada le digo yo así entonces ojalá que la encontremos ahí pero quedó como boca abajo entonces ahí vale verga como esté boca arriba boca abajo no, pero lo bueno crees que ahí pasa bastante gente así a pie o así este, así más que todo en carro pero lo bueno es que quedó bien a la orilla sí porque yo vi que quedó bien a la orilla no, la calle ya no quedó no, no la calle quedó mínimo en la acera ajá, por ahí por la acera aquí en este puente ajá, cabal por ahí sí, por aquí sonó ahí no no, yo creo que no, ajá por la vez sí, porque no se ve nada ahí ajá no, pero aquí habrá sonado no, yo creo que es por atrás o no atrás, mira a ver yo sí, no, yo por atrás o no ajá, mira el chat por la vez sí, porque aquí ya no fue más atrás calleja no te das más para adelante si fue atrás ajá o fue más adelante vos calles por aquí por aquí o es de ver adelante vamos a ver nosotros adelante vamos a ver nosotros adelante revisar atrás en la cama no, no hay nada no, no hay nada ve ve vamos a ver más adelante porque sitio no bien pesado ya está mirando no, no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Sí, porque veníamos recto, no cayó nada. Pero así en la olla la agarraron, fíjate. Llamamos. Porque ya viene el vino, no trae nada. Llamamos. Nada. Yo digo que llamemos ahorita. Mejor llamemos. Sí, llamemos. Sí, está dentro de la fábrica. Está dentro de la fábrica porque se le parece. Vaya, miren, con el iPad. No, la Mac. De la Mac de Calleja, buscamos el dispositivo. Está cerca. Posiblemente pueda ser que lo tenga un vigilante. O un trabajador que ha entrado o salido. Ahorita vamos a ir a buscar el teléfono. Ahí donde cayó, ahí mismo está. Sí, ahí se parece. Ajá, ahí aparece, eso es lo bueno. Los iPhone. Gracias. Sí, gracias. Sí, hombre. Sí, hombre. Bueno, obviamente lo tienes que tener activado. Sí, la ubicación. Porque si no, es por gusto. Es de por gusto. Entonces el teléfono sale ahí. Porque es que vimos que se cayó algo. Sí, es que lo vimos. Y yo me asusté y dije, pucha, lo vi como una cartera. Pero lo bueno es que nos dimos cuenta rápido. Ah, no, pues sí. Así que... Es de que Calleja pidió el teléfono. Ajá, ¿yocuadónde? Ajá. Debe estar por aquí entonces. Es que en esta curva fue de preguntarle al... ¿A dónde? A un vigilante. Ajá, aquí. Sí, aquí. Sí, aquí es el teléfono. Espera si no fue aquí o es en verdad. Sí, pero es de preguntarle. Agarré la imagen. Venga, que aquí es. Allá va Niño Albicini a ver si lo recogió el vigilante. No sé qué es. Adentro, ajá. Ojalá y como adentro. Ah, no, no, no. No, no, no. ¿A dónde estás? Ahí el auxiliar carretero panamericano. Me sale que está más adelante. Vamos adelante. Aquí estábamos nosotros allá. Ajá. Ah, no, no, no. Mira, mira. Es el caba... Es la otra. Ahí viene. Ahí viene caminando por aquí. Como que yo fuera esa mujer. Ah. Esperate. Vaya, este es eso, ¿eh? Ajá, es eso. Está como que yo fuera brillante. ¿Crees? No, pero no se le viene ni un maletín. No, pero... No, pero... Hace lo que suene. Dice que yo no lo tiene. Ah, pues vamos a ver el mamá. Es la de adelante del cerro. Vamos a ver la de adelante. A mí me va a apoyar. Va. Hace lo que suene. O no, todavía no. No lo hagas que suene. Esperate. Allá va el niño el bichini. Disculpen que ha habido movimientos ahí, pero como andamos el bolsóncito también, este se nos hace así como bien difícil de movernos. A ver qué dice el bichini. Ahí lo tienen. Anda, bájate para que te crean. Bueno, vi que cayó en este lado, porque en realidad si hubiera sido en otro lado, o sea, la gente, aunque sí lo hubiéramos podido encontrar, pero como que... Más difícil. Hubiera sido más difícil, porque imagínense, se lo hubieran llevado en un bujo o algo así. Vamos a ver qué le dicen. Ahí está ya callejita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vuela. Es que yo, es que la verdad, yo sí vi como que era una cartera la que cayó. Como que salió algo del pico. y así se oyó el tortazo, pero no lo vimos ahí en el... Ahí va, ahí caperuzaba. Es que este venía comiendo con eso. Por eso. Ay, no. Gracias a Dios, aquí está. No, lo bueno de... Ah, mire, que me estoy entregando, mire. Callejita. No queremos, no. No. Miren, aquí ya está Callej, allá recoporando su patente. Sí, obviamente, pues, pero obviamente ellos, pues, no solo van a decir, más, te lo van a dar. Ahí tiene todos los papeles, ahí tiene el tuy, tiene todo, entonces, pues, ahí te verifican de qué. ¿Qué es esto? Sí. Vamos. Vamos. Miren, como se dio cuenta. No, está mal como recopieron. No. Los señores móviles, las cortinas, están arriba del telégrafo, los telégrafos. Ah, mejor está. Mejor. Escuela, Callejix. ¿Cómo? Y los fonds, ¿no se te quebraron? Del telégrafo. Pues, está sonando, como mal. ¿Está sonando? La pantalla, más que todo, man. Ah, más. Eh, miren, esto sí ha sido de película, ¿Cuál es la calleja? ¿Intacto? ¿Sobrevivió? ¿Y el 23? Pues voy a la calleja ¿Es que el jugo estaba adentro? No creo que si No creo que si ¿Todo bien la calleja? ¿Cómo estás? Toda la calleja Mira Te voy a dar algo Por hacerme el paro No es nada eso No es nada eso Gracias Ya sabes Buena onda Gracias Mira la calleja ¿Qué pensaste? Sinceramente estoy muy tranquila Yo pensé que era una bolsa La que había aplastado Y se explotó Ajá Así se escuchó Y yo dije yo Y yo todavía te dije Vamos al cajero Para sacar No Sabes que el último tiempo Capito la cuenta Porque quería grabar Si es cierto Si no hasta la hora de ir al cajero Verás Dicho ahí mi cartera Es cierto ¿Cómo te sentís? No 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 Sentía que la íbamos a encontrar Sí Porque aquí no No Pero al principio No sabía la ubicación ¿Cómo? Cuando no sabía la ubicación De tu teléfono Dije yo Tal vez en la casa Lo dejamos No estábamos Como decías No Cuando sí No estaba en la casa Ahí sí lo hizo así Dije yo Va tu madre Alguien lo agarró No gracias a Dios Que lo dejaron aquí Menos mal que cayó aquí Sí Y no pasa ni un caso No como fue que dijo Que una muchacha lo agarraron Y como que ¿Cómo fue que dijo? Pensaron que era de aquí Y lo entregaron Dijo de que Pues sí como Hay vigilantes Bueno ya sepa Qué susto Mira yo hasta las manos heladas Estaba trabajando J Yo también me asusté Sí pues sí Puchica porque la verdad Los dos teléfonos Carteras Sus documentos Si anda allá Y para ver Cuenta el teléfono Pues es la madre Estuvo bien Lo bueno es que Que aguantó Pues sí Ahí está eso es todo Si quieres Pues lo cámbialo allá atrás O abajo en el asiento No Vamos a meterla mejor en el bolsón Si quieres Sí cabal no vaya a ser Ah Pues sí aquí lo andamos Mejor a la segura Ay no Pero lo bueno es que se encontró Gracias a Dios Simón Sí hombre Mira aquí la vamos a meter Mira Esta es la pobre Sacala de ahí Mira andamos un gran ladrillo Por si ya nos acerca alguien Bobo Simón Hasta el hambre es este huevo Huevos Más hambre Mira el gran ladrillo Que andamos ¿Todo bien? ¿Calla? La de las muticos Toda mierda Los contactos que llegamos Los contactos Los contactos Lo bueno es que Accionamos rápido Sí Fíjate nos movimos rápido Y esto que vas a dar una gran vuelta Para retornar ahí mismo ¿Cuánto nos sacamos? Que ya después del ¿Qué? Minuto o lo mucho Ajá Si no fue así como que muy rápido Sí es verdad La cartera aquí va Ah de adentro Pero si dijeron Dijo el vigilante Que una muchacha Lo encontraron Es que dijo Que lo había agarrado Una muchacha Pero él dice que Movió la cortina Ajá Como que movió la cortina Como que si se asomó Y le dijo Mire aquí está esto Y pensaron que era de ahí Ajá Pero al menos Al menos Que ella lo vio Yo creo que sí Fíjate Pero bueno No importa La cosa es que se recuperó Como Quien lo agarró Eso no importa Lo importante es que Logramos este Tu documento Y tus teléfonos ¿Qué te habrá valido más Calleja? Lo pones para Sí Los teléfonos Un poco más que poco para Hijo de puta Yo me panique que no te vi ningún gusto Pues sí Es como que sí Ah Más que son caros Sí O sea Ahí también la valide verga O sea también Puta Ir a recuperar todos los documentos Pero los documentos Es fácil que te los regresen Sí Eso sí Ya sin los teléfonos Y sin piso Mire yo le encontré esto Los teléfonos ya no estaban Ajá Es cierto Pero como están bloqueados Y toda Mierda Y ubicación Ajá Si es alguien que Paga por lo menos No fue mucho Pero le di 20 pesitos Sí pues sí Cabal Pueda arreglarlo Por hacer el bien Sí 20 pesitos que no Para la calle Salen más Sí Y que no le tocó O sea No sacó más de la cuenta Pues Ajá No o sea Sin ningún pedo Mira abuelo lo encontré Ah ok son dos Más Sí Sin tanta paja Sin tanta paja Sin tanta paja Sin tanta paja De que no Que no tengo que recortarlo Si aquí está Mira pues Si aquí está ¿Qué me dices? Ajá Es cierto Pero Bueno Gracias a Dios Él sabe Él sabe Ahí va Es honesto Porque lo devolvió Es honesto Sí lo devolvió Y el gente que dice No ahí está No yo no lo tengo Es que también yo cuando yo llegué a preguntarle Tenía ya el bolsón destapado Ay Y yo ahí caí con patas al pecho O sea No puede decir nada Porque mira no viste un bolsón que se caía Y cuando lo volvían de ahí No me dijo nada Ajá Y eso fue ajá Y mira como te llamas Yo vi a un solo cambio elba Y me preguntó el nombre Ajá Ajá Pero te preguntó Como te llamabas vos eh Sí Pero el dueño de la mochila ya sabe Y donde yo te llamé Porque ya había visto la mochila Porque no me Digo si aquí está Solo que yo le dije El dueño de la mochila aquí está Y te llamé ma Sí porque tenías que ir vos para huevo Ajá Ajá Porque a mí no me iban a creer No Iba a ver el dueño y la cara diferente No Bicho calleja ahí Ajá Porque dijera todos los datos Sí No te pones mi nombre completo Eh Mal Pero huevo ahí estaba yo pues Ajá Ahí estaba huevo Bueno pero acuérdate que el señor sabe lo que hace va Sí Y es una oportunidad más con los teléfonos Sí Acuérdate que cuando es de uno Es de uno va Aunque se quite va va Jajaja Cuando le toca a uno le toca más Y yo no le toca Ajá Mira pero ya te había pasado una situación así De encontrarlos así No es que te... Pues sí que perdás algo pues ¿Perdás algo? Y en la calle Tu tarjeta en la calle Que se te caiga Sí Una vez creo que sí los perdí Ajá Sí una vez los perdí A nosotros nos pasó tan bien Solo que nos devolvieron sin dinero Ah Solo los documentos Pero ya a los 3 o 4 días Pero fíjate que Solo el dinero Lo sacaron Y no sacaron ni los lentes Es que no le importan Ni los micrófonos Ni los micrófonos Es que no les sirve A ellos Es como es Están para estos vergones más Ajá pero por lo menos Los lentes eran vergones ¿Cuáles? Unos Ray-Bank Las cándulas estas ni los perros Por lo menos se lo hubieran llevado Los lentes Ajá Y se lo hubieran llevado Porque estaban bien chivos Pero ya como a la semana me lo dieron Ya que me dio mi día El día de la Estefan Y las tarjetas Todo Todo Me tocó querer sacar el Duy La otra vez que me Que me bebieron mi cartera Del carro Perdí todo igualito Dos teléfonos Mi carta Y como 200 dólares en efectivo Fíjate que desde ahí no ando efectivo yo De verdad Es bien poco lo que ando Eso es lo pal gasto Imagínate desde República que he venido Me hace falta Porque a veces me encuentro lugares Pero A veces prefiero mejor No andar No andar Cualquier mierda Pago con la tarjeta Si más que hoy todo Con tarjeta Es bastante fácil Gracias a Dios gente no pasó más Nos dirigimos ahorita hacia Hacia como se llama Yo ahorita voy a pasar sacando algo aquí Y de aquí nos vamos para Los planes Los planes Después del susto Merecíamos un cafecito Miren y yo Luisito me anda comprando El regalito Y un perfumito Miren Cachica Cachica Y este pan Mira Que hay para la mujer también Herméticos y todo eso Callejita ya está bien sentadito con su cajita de pan Cachica Cachica No estaba ahí Nunca perdí la fe Jajajaja 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 Miren bien tostadito ¿Qué dice Callejas? Jajajaja Jajajaja Tengo un pastelito En lo que llegamos Si es cierto En lo que llegamos No No tuviste que cortar el video ni ponerlo No No lo pones en el iPhone Vaya Luchini Vaya Luchini Vaya Maje Vaya Luchini Vaya Luchini Jajajaja Gracias Buenas noches Perales ¿Qué es el condillo? No, lo que fuera es lo que me jara ver Jajajaja Jajajaja No, dale ahí Es que lo vi y dije Ah no Están tostaditos Para matar el hambre Callejita Me dijo que tenía hambre Callejita Vean Nosotros siempre alimentando al Callejita Pues si Hoy Vamos a destapar el curtido Por un atajo Porque si nos vamos por la otra calle principal gran trabajo y ya nos agarró la noche siempre vienen ay calma, te hubiéramos grabado si antes que horas veníamos para San Salvador dale topalo topémoslo pues dale pues que se vea ya te voy a enseñar el whatsapp a que hora me dijiste que abriera la puerta pero mencionaste cuando dijiste que se habían dormido si, a las 10 ya estaba un vestido y camarramos camino me hablaste como a las 10 yo estaba hablando de las 10 y 15 y no había salido todavía, que raro yo te dije y a mi se me hace y a mi se me hizo raro también que el callejita bien bien puntual el día de hoy se está haciendo puntual el callejita ya estaba bañadito y todo todo ya a que le di chance ahí, verdad a que siguiera durmiendo un poquito más te vas a estar ay mira ahí el restaurantito está chivo por aquí solo que al den casi no hay a la gente le toca ir así como a las orillas a la brava ajá bien peligroso mira el arbolito ya con los cintas mira ahí tu brócoli Luis mi brócoli la gordona y ahí la champita como se ve ay bebió bonito ahí está ¿dónde vamos? ahorita para los planes de a la mera puerta del diablo a la mera hora del chamuco vamos a estar a las 3 de la mañana a la hora del frío vamos que atardecer más chivo mira niña Estefan cocolito mira cocolito cocolito ahí está ya que chiva la visa que se ve aquí mira niña Estefan es bien bonito ser la ciudad ahorita vamos como en subidita ah bueno vamos subiendo ahorita miren guacho vamos a ver que hay que ser más bonito si esto es con dejarle adiós ahorita adiós qué bonito se ve hoy qué bonito al regresar nos vamos a tomar las las respectivas fotos miren cómo está y hay carros parqueados a los lados mira a ver si no nos cuesta encontrar parqueos está súper súper hay gente caminando con niños no sé cómo la ves callejita mucha mierda si y aquí vamos a llegar ya falta o como cuánto no sé qué tan lejos está oye pero para que haya carros parqueados mira está gente caminando ay mira que ya estamos cerca ajá y cómo está diciendo todo esto y eso que venimos en la noche va si que no hemos venido así como por la mañana o por la tarde así verdad hemos venido ya algo tardecito y hay bastantes carros y ella que están pidiendo ahí parqueo y no más así que te están cobrando por parqueo 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 o este semillitas están vendiendo o algo estarán vendiendo ah semillitas ah pues están vendiendo mira sigue sigue la cola chicos hay un caballo está recio en el avión ah fíjate que vos no hablas así cuando están grabando ah tráfico un montón imagínate de dónde venimos y hasta dónde está la cola de carros parqueados New York City